¿Qué implicaciones tiene que el gobierno avale la adopción por parte de parejas del mismo sexo? La adopción por parejas homosexuales es un hecho histórico, se ha dado de toda la vida y es uno de los mecanismos mediante los cuales la sociedad reconoce que parejas del mismo sexo u otras estructuras de familia puedan contribuir en la educación y en la protección de los hijos huérfanos. Es muy importante que el Estado reconozca este hecho y que se solidarice con la adopción porque los niños tienen derecho a tener una familia y eso lo ha dicho la Constitución y yo creo que todos estamos de acuerdo. La concepción de familia que tienen unos eventualmente puede no ser la misma que tienen otros pero lo importante es que los niños crezcan con el respaldo de adultos que los aman, los quieren, los apoyan. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es secundar esta iniciativa social, esta forma de brindar apoyo y afecto a personas que no tienen esa suerte o esa posibilidad. Escuchar la opinión de Yolanda Puyena Villamizar Escuchar la opinión de Marco Fidel Ramírez La noche, 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 la noche. ¡Gracias!